Reina de la victoria, reina de la hispanidad, reina de España, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le damos un grupo de telegram al que anima a todo el que esté aquí a que se una para estar informado del rezo del Santo Rosario. Se llama Rosario en Ferraz. Por otro lado, quiero agradecer a todos los que estéis viniendo día a día o los que en los días que podáis y estáis haciendo que ya sean 61 tardes seguidas en estas escaleras del Santuario Mariano. Y también quiero saludar y agradecer a todos los que nos escuchan desde internet, ya sea mi Instagram o los medios de comunicación como puede ser el ATV que hacen el directo todos los días y se conectan varios miles de personas. De verdad que muchísimas gracias y no estamos solos. De toda España están rezando con nosotros en comunión en Ferraz. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Virgen! ¡Viva! ¡Viva España Católica! ¡Viva! Hasta mañana, pero antes, todo el que pueda que se ponga de rodillas para recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. ¡Viva! El Señor nos bendiga, nos libre de todos los malos, nos consella perseverar en el buen combate desde la ley, hasta el último aliento y nos lleve a la vida eterna y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendiga, 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 bendiga Gracias por ver el video